Nacer en Almería es una suerte, porque Almería es luz, es talento, es arte. A los almerienses nos encanta nuestra tierra y nos sentimos orgullosos de aquellos que presumen de serlo. Personas como David Bisbal, que siempre tienen presentes sus raíces y que nunca olvidan sus orígenes, porque saben que ser almerienses es probablemente el mejor modo de estar en el mundo. Por eso, el Ayuntamiento ha decidido, por unanimidad, agradecer todo el cariño que David Bisbal viene demostrando por Almería a lo largo de su deslumbrante trayectoria, con uno de los mayores honores institucionales que le podemos ofrecer, el nombramiento de hijo predilecto. Un reconocimiento que le entregaremos en breve aquí, en su ciudad, para confirmarle una vez más lo mucho que le queremos. Le admiramos y le respetamos por ser un ejemplo de profesionalidad y un almeriense enamorado de su tierra. Enhorabuena David, te lo mereces.